13,2% la inflación, los precios del consumidor aumentaron 13,2% respecto de enero, la variación interanual es 2,76,2%, acumula una alza de 36,6% en el primer bimestre del año. 13,2% la inflación, muy por debajo de prácticamente todas las expectativas, si había y si por haber. ¿Es una inflación alta? Por supuesto que lo es. No es compatible con la vida económica de cualquier país, pero bueno, venimos de una historia, ¿no? A ver si está el desagregado, si podemos bajar. ¿De dónde veníamos? A ver, tengo algunos datos vinculados. Ahí está el desagregado. A ver, no, esto es mensual. Esto es la evolución mensual. Ah, está la mensual. Entiendo, entiendo que en... A ver... Ahí está. Ahí está. Bueno, lo que más aumentaron... Comunicación, dice. Lo que más aumentaron son comunicación, transporte, vivienda, bebidas, 17%, 16%. También la canasta, eso es núcleo. Salud, 13. Servicios varios, sí. Sí, 13,2% la inflación. Y alimentos, 11,9%. Ahí está, alimentos, 11,9%. Restaurante, 11,2%. Ese dato es muy importante porque alimentos y bebidas no alcohólicas queda por debajo del índice general de precios, ¿no? Exacto. Queda un punto tres por debajo y es un buen dato porque es el número que más afecta a los sectores más vulnerables. Sí, y hay que tener en cuenta algunas otras cuestiones, ¿sí? La inflación de diciembre fue el 30. 25,5. 25,5, perdón. 25,5. 25,5 fue la diciembre. Esto es casi la mitad. 20 en enero y 13,2. Esto es casi la mitad de la diciembre. Casi la mitad de la diciembre. Sí, hay que ver cómo es la... Y tengamos en cuenta el arrastre estadístico también, chicas. Y también recién, viste que está hablando el Ministro Caputo en la AMCHAM, él hablaba justamente de este indicador a la baja. Lo que no sé, porque se lo preguntaron incluso a mi ley en las distintas entrevistas que dio en estos últimos días, qué pasa en marzo, ¿no? Que es estacionalmente un mes de alta inflación. Los meses más difíciles, de acuerdo a lo que planteó el Presidente de la Nación en la entrevista que tuvimos, y lo dijo varias veces, van a ser marzo y abril. Y lo explicó muy bien Spert cuando dijo, bueno, nuestra aspiración es que la núcleo se mantenga contenida, incluso que dé alrededor del 12, porque sabemos que lo que son precios estacionales y regulados nos va a tirar el índice general para arriba. Spert tomó en cuenta la posibilidad de que crezca el índice general, de que pegue un saltito, no demasiado pronunciado, ojalá en marzo. Acá hay un tema, se reguló las prepagas, ¿no? Sí. Ya aumentaron fuerte, combustible. No sé si siguen, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Creo que hay una previsión de varias cuotas, ¿no? Pero cuando se desbocó el índice fuerte ya sucedió. Sí. Lo mismo con el combustible, ¿sí? Sí, el último aumento 4.4. Bueno, ahí me están apuntando, mirá, las prepagas creo que en abril tienen otro aumento previsto de 17 puntos. Sí, el tema es la electricidad que te impacta fuerte en marzo. Lo que yo digo es que el impacto más importante ya se dio cuando se desreguló, cuando se desreguló combustibles, cuando se regula el tema eléctrico, cuando se desreguló las prepagas. Bueno, todo eso lo vas a tener en el índice de marzo. Ahí lo vas a ver bien. Gran parte del impacto eso ya estuvo. Una parte se absorbió, otra no. El fuerte ya estuvo. No, y la estacionalidad de marzo también. Bueno, obviamente, lo que quiero marcar, que con la desregulación absoluta de precios, ¿sí? La inflación que se preveía alrededor de 20 quedó en 13. Sí, sí. A esto voy. Bueno, el presidente dijo que 15 era un buen número en este contexto, por supuesto. Y es 13.2. Hay otra explicación que seguramente va a dar el gobierno. Ya está Manuel Adorni en el piso, vamos a hablar con él. Todo lo que tiene que ver también con la importación de alimentos y demás. Gran parte de los supermercados, ¿sí? Se adelantaron a la inflación con el alza de los precios. Y cada supermercadista puede poner el precio que quiere. Se recontra-estoquearon y no sacaban los productos de góndola. ¿Qué hicieron? Promociones. Una gaseosa, X, ¿sí? La vendían a 2.000, como a 2.000 no se la compró nadie, pusieron 2 por 3.000. Sí. Está promoción, está lleno de eso. Pero el índice de precio del consumidor no toma la promoción, sino que toma el precio original. Sí, sí, por eso se reunió con las alimenticias, viceministro. Bueno, esta situación se daba en el gobierno anterior también. Sí, también. También de las promociones. Pero fíjense que hay dos salidas para el mismo problema. El gobierno anterior controlaba y fijaba precios máximos y una guardia preitoriana custodiendo precios. Este gobierno, que tiene otro modelo ideológico, dice, pon el precio que quieras, yo no te controlo. Puedo hacer lo que quieras. Pero te abro la importación. Pero te abro la importación. Vení y vas a competir. El de la gaseosa va a haber dos marcas. Si había una, va a haber dos marcas. Fíjate, la querés poner a 2.000, le jala. Probablemente, si la otra vale 1.300, se va a comprar la de 1.300. Se lo voy a preguntar un ratito a Adorni todo esto. Sí, sí, sobre todo para saber qué repercusión puede tener, por un lado, en la competencia, como decís vos, que promueva la baja de los precios y qué impacto puede tener en los eventuales puestos de trabajo de las empresas que tengan que competir y que tengan que ponerse competitivas. Sí, sí, también. El dato interanual lo pasamos por alto. Argentina vive una inflación anualizada de 276. Para no deprimirnos, lo pasamos por alto. No, esto es incompatible con la vida económica de cualquier país. Es una catá. Lamentablemente, ¿cuántas décadas llevamos con altísimos índices de inflación? Ahora, yo entiendo que lo que voy a decir entra dentro de las cuestiones políticas no judiciables o no judicializables, como lo quieran llamar, pero debería ser delito que alguien pueda emitir a mansalva para financiar sus aspiraciones presidenciales. Debería ser delito. Lo que hizo más a la hipoteca futuro que nos dejó, más a la gestión de Alberto Fernández. Sí, sí, ahora estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando eso. Debería ser delito que yo tenga el delirio de ser presidente de la Nación y lo haga con la maquinita imprimiendo dinero. Debería ser delito. Es una moralidad de mínima. Pero claro. ¿Sabes dónde está la otra moralidad tremenda? Todos los días te hablan de la obra pública, lo cual está bien. Yo no tengo nada en contra de la obra pública. Ahora, el ministro Catopoiz, sí, era el ministro de infraestructura del gobierno federal, de Alberto Fernández, Maza y Cristina. Hoy es el de la provincia. Se quejan por la obra pública. Está bien, tienen razón, fenómeno. ¿Dónde está la obra pública? Todos los distritos del conurbano que son manejados por el mismo signo político, todos están bajo el agua. ¿Me lo pueden explicar? No. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están las obras hidráulicas? Inauguraron un puente bajo nivel, un paso bajo nivel en La Matanza hace un año. Todo bajo el agua quedó. Sí, bueno, el día de la inauguración, de la última inauguración del bajo nivel de Kicillof. En Loma de Zamora. En Loma de Zamora estaba inundado el día de la inauguración. Bueno, y entonces, ¿y dónde está Kicillof? ¿Y dónde está Kicillof? ¿Está hablando de las inundaciones o no? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo con el tema del agua? De mínima falleció una persona. No quiero mezclar una cosa con la otra. Pero no nos podemos acostumbrar. No estás mezclando. No nos podemos acostumbrar a la inseguridad. Yo me reniego a acostumbrarme a vivir en la inseguridad. No quiero acostumbrarme a que cada vez que caen dos gotas hay que ponerse a rezar para no inundarse. Y no me quiero acostumbrar a vivir con inflación. Yo reniego de eso, discúlpenme. Yo reniego de eso. No quiero acostumbrarme a vivir con inflación. Bueno, hay una tendencia a la baja. Esperemos que esto se mantenga. Yo realmente no soy mago. Se lo voy a preguntar a Dorni en un ratito nada más, que además de vocero presidencial es economista. Pero es un número, dentro de lo que se esperaba, mucho más favorable. No sé, chicas, cómo lo ven ustedes. Sí, igual que vos. Igual que vos. Igual que vos. La verdad es que es evidente que la estrategia de la aspiradora, la licuadora y la motosierra, bueno, empieza a dar resultados. No sin dolor. El ajuste, obviamente, es muy doloroso para los sectores medios. Y ni hablar de los más vulnerables. Pero también los más vulnerables van a ser los primeros beneficiados cuando estos números a la baja se empiecen a notar, como vos decías, en la góndola. Sí, acá el desafío que bien decía Débora, para salir de la recesión. Estamos en una situación recesiva. No creo que haya país que haya salido de una situación inflacionaria sin recesión. Ahora, ese es el otro desafío. Sí, porque hoy tenés trabajadores pobres y el riesgo es tener desempleados. Ahí es una situación muy dramática, ¿no? Que llevamos de tantos años de arrastre en la Argentina. Ahí la clave es lo que decía Caputo, ¿no? Si es una B corta, si es una U o si es una suerte, claro, de L, obviamente. Parece que L no, ¿qué es L? La profundidad de la recesión y la duración. ¿Qué es la L? Caes mucho de golpe y te quedás abajo siempre. Bueno, pareciera ser que este no es escenario de L. Yo veo muy nítido que no es. No tengo que ver si va a ser de B corta. De caída y de recuperación. Bueno, el gobierno plantea con todos estos números que la proyección va a ser de B corta, de la recuperación. Ojalá que sí. Bueno, veremos. Ojalá que así sea. Gus, ¿me querías dar una imagen para compartir con las chicas del tema de las inundaciones? Porque sigue lloviendo fuertísimo. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste?